Che, Benji. Guarda, cuando se te seca la boca te podés prender fuego. No, ¿te querés quedar y me das una mano con los números? Pasa que yo de números no sé nada. ¿Por qué no le pedís a...? Flor, de números no tengo ni idea, pero ¿chapamos? Llegaron los nuevos Top Line 7 Aqua con hidrocapsulas que explotan en tu boca. Top Line 7, la evolución de la frescura.